No sé qué harías Y así volar, sin nadie más Tenerte siempre, llamarte, cuidarte Y al cielo compartir Y nunca más, dejarnos solos Y amarnos para siempre Caballo viejo, caracha Dejaré a todos por ti, si me dijeras Llévame lejos de aquí Y así volar, sin nadie más Tenerte siempre, llamarte, cuidarte Y al cielo compartir Y nunca más, dejarnos solos Y amarnos para siempre Mi corazón estaría siempre amándote, amándote a ti 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 Y de Venezuela Alfredo Rojas y su cari Y de Chau ¡Claro! Y de Tamparito, el negro Rosales ¡Tú, lo mejor! Mi corazón estaría siempre amándote, amándote a ti 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 Gracias por ver el video.